¡Hola, amigos! ¡Hola, bienvenidos a mi canal! Mi nombre es Jenny de Madeline's Cake. Hoy les traigo una deliciosa receta de pastel de plátano. Lo primero que vamos a ocupar son 2 tazas de harina que vamos a cernir previamente. Vamos a ocupar una cucharadita de bicarbonato de sodio y media cucharadita de polvo de hornear. Mezclaremos muy bien la harina con el bicarbonato de sodio y el polvo de hornear. Las nueces son opcionales. Pondremos media taza de nueces molidas y las mezclaremos para que las nueces queden distribuidas por todo el pastel y no se vayan todas para abajo. Entonces, este es un paso muy importante si quieren usar nueces. Y pondremos a un lado. Nuestro siguiente paso será poner media taza de mantequilla, que es alrededor de media barrita, una taza y media de azúcar, media cucharadita de sal, dos huevos, y una cucharadita de vainilla. Mezclaremos muy bien estos ingredientes. Después de haber mezclado bien los ingredientes, lo pondremos a un lado. Ya que hemos machacado nuestras bananas, lo vamos a incorporar en nuestra mezcla de mantequilla. la mezcla de mantequilla. Batiremos un poco más para integrar estos ingredientes. Integraremos la harina. Y mezclamos. Ya que integramos todos los ingredientes, nuestra preparación ha quedado lista. Pondremos nuestro horno a 350 grados, preferible antes de empezar a hacer nuestra mezcla para que ya esté caliente. En un recipiente chico pondremos dos cucharadas de azúcar y media cucharadita de canela molida. Como lo ven aquí. Vamos a mezclarlo. Aquí tenemos nuestro molde previamente engrasado. Lo que haremos será poner la mezcla aquí abajo. Chau! Ya está lista nuestra mezcla para meterla al horno a 350 por alrededor de una hora. Y ya ha quedado listo nuestro pastel de plátano. Huele riquísimo, está suavecito y nada seco el pan. Espero lo hagan y comenten si les gustó esta receta. También lo pueden cubrir con cubierta de queso crema que es lo más rico para este pastel. Esta receta también la tengo en uno de mis videos. Dejaré la información aquí abajo si les interesa. Muchas gracias por ver este video.